Sonic Colors Ultimate es sin duda uno de los remasters más polémicos que se han hecho de la franquicia de Sonic, aunque tampoco es que hayan muchísimos, pero aún así, este desde su propio anuncio y hasta su salida fue polémico por ser exclusivo de la Epic Game Store por un largo tiempo e igualmente por el estado en el que salió, que este es el que más nos concierne en este momento. El título tuvo una optimización tan mala que aún en consolas consideradas en el ya lejano 2021 de nueva generación, seguía teniendo problemas de rendimiento y sus pantallas de carga que eran mucho más largas que las de la Wii. Por no decir que los cambios visuales fueron en su gran mayoría polémicos, es decir, algunos estaban realmente saturados con el brillo que casi nos vuelven ciegos, algunas partes que chocaban con el arte original del juego, mecánicas que en concepción eran muy buenas, pero que no se pudieron desarrollar de la forma correcta por el poco tiempo y ambiente de desarrollo bastante complicado. Además de claramente los bugs que nadie podrá olvidarlos, todos esos videos tan infames de los que deformaban a Sonic, los que rompían las físicas del título o claramente esos que lanzaban tantos colores brillantes que pudieron ocasionar problemas realmente graves si eras fotosensible o sufrían de epilepsia. Todo esto fue lo que ocasionó el lanzamiento de Sonic Colors Ultimate, un revuelo que si bien no llegaba a su magnitud, recordó lo que se vivió con Sonic 2006 o hasta Sonic Boom Rise of Lyric, lanzamientos polémicos y hasta otra mancha en la reputación tan inestable que tenía el erizo en ese momento. Y ya han pasado más de 3 años desde que salió el juego y varios errores importantes siguen presentes, tanto en optimización, un mal equilibrio del audio, bugs de físicas, entre muchas cosas más. Pero así como pasó con Sonic 2006 con P06, Colors Ultimate tendría su segunda oportunidad para brillar. Hace tiempo se inició un proyecto para arreglar la gran mayoría de los errores que vimos en Sonic Colors Ultimate, Project Rainbow. Esto fue con la dirección y creación originalmente de Blue Wolf Leeds. Esta persona y el resto de su equipo fueron los encargados de darle todo un lavado de cara a Colors Ultimate. Pero, ¿qué es lo que agrega a esta nueva versión de Sonic Colors? Pues aquí es donde iniciamos. La idea con este mod es mejorar drásticamente los gráficos con mejores texturas e iluminación que vuelven a los escenarios en una versión muchísimo más interesantes e impresionantes en el lado visual. Y debo decir que lo han conseguido. La verdad con el juego original no tuve gran problema con los cambios que se dio al apartado artístico del juego. Sin embargo, el trabajo realizado aquí me parece uno bastante correcto. Aquí podemos ver cómo hubiera sido una versión mejorada directamente del título de 2010 y no un lavado de cara bastante normalito. Uno de los cambios más importantes es que se ha implementado Like Fields o Campos de Luz. Esto funciona para que Sonic y otros objetos se mezclen de forma perfecta a los entornos. Y esto sin duda hace que la experiencia en los niveles sea mucho más creíble. Cuando una luz, por ejemplo, azul, golpea al personaje podemos ver ese cambio. O también cuando está en una zona brillante de Starlight Carnival se puede ver esto. Era algo que anteriormente no había pensado necesitar en Sonic Colors. Pero al tenerlo ahora, simplemente mejoraron mi experiencia un 100%. Esto no es lo único que arreglaron de Sonic Colors Ultimate. Otra de las quejas más recordadas es sobre la poca dedicación que se le dio a las Cutsense. Que simplemente fueron reescaladas y chocan demasiado con los cambios visuales que vemos en los actos. Además que se nota demasiado esos cortes de sierra por ser la versión original de Colors. Esto fue a peor cuando se descubrió que sí tenían los recursos para mejorarlas. Solo que no se les ocurrió o no hubo tiempo. Pero este proyecto también llega a arreglar esto. El Project Red Rainbow también incluye una remasterización total de cada una de las escenas del juego. Estas fueron renderizadas a una calidad de 1440p y 60fps. Usando los propios recursos que fueron mejorados o rescatados de la versión original de Colors. Esto hace que no solamente el gameplay mejore visualmente. Sino que la historia, o bueno, lo que podríamos considerar una trama en Colors Ultimate. Sea más inmersiva porque todo está a la misma calidad visualmente hablando. Ya que esta nueva versión también juega con la iluminación del entorno. Por ejemplo en el hoyo negro de Terminal Velocity. Ahora todo está lleno de un aura morado. Y así muestra un peligro constante. Haciendo que nos adentremos más en el contexto del nivel. E igualmente podrán ver que hay una enorme diferencia en los modelos de Sonic. El de Colors Ultimate original era una versión mejorada del usado para Unleash de Wii. Y que si bien no estaba mal. Era inferior al que nos dieron en el propio Colors y Generations. Aquí fue arreglado a uno más parecido al original del propio Generations. Que de hecho es el de ese juego. Arreglando imperfecciones y agregándolo a las escenas. De hecho todos los modelos fueron mejorados o cambiados. Con el objetivo de llegar a una calidad del CGI. Lo cual nos da una versión de cómo debió verse el remaster en su lanzamiento. Hasta parece que están corriendo en game. Así como dijimos anteriormente. Uno de los problemas más grandes. También era el audio del juego. A veces los efectos de sonido no estaban bien equilibrados. Usando de ejemplo el Home Attack Perfecto. Que era demasiado alto. Y podría molestar a varias personas. Y el problema es que esto no se podía arreglar. Porque el medidor de música y efectos. Estaban juntos. Así que era ambas o ninguna. Algo realmente molesto. Pero gracias a Mario Tainaka. Es que estos problemas de audio fueron corregidos. Y es una experiencia muchísimo más amena. Para todos los jugadores. De hecho también tenemos mejoras en el uso de las animaciones del personaje. Hay muchísimas más en este proyecto. Utilizando los propios recursos del usar el modelo de Sonic Generations. Podemos ver como usa la boca Sonic. Que no es como en Colors Ultimate original. Que parecía solo rayoneada encima del modelo. Aquí es parte del personaje. Y se utiliza en más de una ocasión. Que la verdad está genial. E igual agregaron animaciones cuando Sonic pasa por ciertos anillos de colores. O usa el Home Attack. Hay mucha más variedad en esta nueva versión del remaster. Otro agregado que personalmente me encantó. Es que Super Sonic también tiene soporte a los cosméticos. Que puedes ir desbloqueando con las monedas que encuentras en los actos. Hasta el aura de la película puede ser usada en Super Sonic. Lo cual está increíble. Y da muchas más posibilidades a la customización. Que se volvió tendencia en la franquicia a partir de este juego. Sin embargo esto todavía no es todo. También varios errores en el apartado visual fueron arreglados. Un gran ejemplo es la animación del acto 3 de Starlight Carnival. Sin importar que tanto lo intentabas. Siempre aparecía trabada o incompleta. Pues ahora ya no existe ese problema. E igual si se acuerdan en Aquarium Park Acto 1. Los cuadros negros al fondo del escenario eran constantes. Pues que creen. Esto también fue arreglado en esta nueva versión. Y otros detalles también fueron corregidos. Sobre todo en el medio loop. Que había ciertos niveles que no se podía hacer. Por un error en el juego que nunca quisieron corregir. Pero ahora ya lo está. Así que genial. Un detalle pequeño que me encantó igualmente. Fue adaptar nuevamente los textos de las rampas de colores. Por alguna razón estos fueron desechados en la versión vainilla. Y dejaron los originales. Del idioma inglés obviamente. Así que ver que ahora hasta las adaptaron con el doblaje castellano. Simplemente es algo grandioso por parte del equipo de Blue Wolf. Esto que vengo comentando. Puede decirse que es lo más destacado del proyecto Rainbow. Pero en realidad esto va muchísimo más allá. Y lo que vengo comentando en este video. Es una versión aún no terminada de este mod. Así es gente. Muchas más cosas vendrán para el futuro con este ambicioso proyecto. Y yo personalmente estoy más que feliz por ver lo que se avecina. Pero ahora. ¿Cómo puedo probar este mod? Fácil. Deben ir al sitio de Game Banana que dejaré en el comentario fijado de este video. Ahí podrán descargar la versión que ustedes prefieran. Son dos. Y se diferencian por el hecho de que una tiene las escenas remasterizadas con un peso de 21 GB. Mientras que la más ligera solo trae las mejoras para los niveles gastando 3.5 GB. Así que ahí dependerá cuál es tu prioridad o si quieres todo el paquete. En realidad también hay que aclarar que este mod no está en una versión estable para un lanzamiento oficial. Este es solo un adelanto que se nos dio por la salida de la Sonic Hacking Contest. Por lo cual pueden haber algunos crasheos o inestabilidad a la hora de probar el mod. Así que tómenlo en cuenta. Este proyecto creo que es el que más me llama la atención de todos los que han habido en la Hacking Contest y hasta en la saga. Ya que veo una enorme pasión y dedicación para darle una redención a Sonic Colors Ultimate. Que es cierto que el resultado no fue el mejor. Y yo siempre diré que el juego de Wii no merecía salir de esa forma. Pero también es recordar lo que fue su desarrollo tan caótico. Y todas las ideas que tuvieron que descartar para llegar a la fecha límite que puso SEGA. Algo así como lo que pasó con 2006. Esto no es P06 que trata de redimir todos los problemas que tenía la experiencia original. Cambiando hasta los controles y el diseño de niveles. Aquí es solamente mejorar lo que se pueda de Colors Ultimate para que sea aún más disfrutable y aceptable para la gente. Si tienen la oportunidad de probar este mod ya sea por Epic Games o Steam. Háganlo. En verdad que vale mucho la pena darle una revisada Sonic Colors Ultimate con sus aportes que dio al juego original. Pero ahora con visuales mucho mejores y arreglos importantes. Esto fue todo por el video de esta ocasión gente. Espero realmente les haya gustado. ¿Van a probar el proyecto Red Rainbow? ¿O les llama la atención? Si les gustó el video pueden suscribirse, volverse miembros del canal y seguirme en otras plataformas como la de directos o videos cortos. Mi nombre es Alkemax y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!